Sé que el sábado es un día de trabajo para ti, es tu trabajo, pero ¿estás tan emocionado como los fans de jugar en el Clash de la Premier League en el Arsenal y pitar vuestras contra Arsene Wenger? Sí, vamos a vivir un poco parecido al partido contra el Liverpool. Sí, creo que va a ser similar al partido contra el Liverpool. Cuando jugábamos a ellos, estaban liderando la Liga, eran líderes de la Liga. Así que creo que, como todos los jugadores de la Premier League, va a ser muy emocionante y vamos a hacer nuestro mejor para lograr un resultado positivo. ¿Cuál es tu opinión sobre Arsene Wenger? Él es el manager más largo de la Premier League. Él ha establecido una dinastía casi al Arsenal. ¿Es algo que veas y admires? Claro que sí, gran respeto. Sí, claro, tengo gran respeto y admiración por Arsene Wenger. Cuando me encontré a él, me dijeron que tiene una gran personalidad, una gran identidad y también tiene un gran charme. Así que, sí, estoy completamente orgullo de Arsene Wenger. ¿Cuál es tu opinión sobre Arsene Wenger? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Después del opinión.